En un complicado encuentro donde Hugo Delin remontó el partido, venció al serbio Danilo Petrovic, número 285 del ranking ATP, por 7-5 y 6-4 en 1 hora y 45 minutos, y se consagró campeón del Challenger de Milán. Con este triunfo cosechó su quinto título individual en un Challenger y consiguió su cupo al USA Open, que se juega en agosto, una hazaña histórica para el tenis nacional, pero antes se prepara para su mayor desafío, Wimbledon, donde debuta mañana ante el australiano John Millman, 58 del mundo. Este triunfo le permite escalar en el ranking ATP que fue actualizado hoy y nuestro representante inicia el mes en el puesto 83, escalando 10 puestos. Un grupo de compatriotas que presenció el partido en Milán recibió el cariño de Belén al final.